Paradojas para no dormir, historias de caguama banquetera y los rojos del destino, sean bienvenidos a Como en Botica, de la vida y otros entes, el espacio en la red en donde sus anfitriones, Sori y Batis, hablaremos de remedios y menjurjes, lo normal y paranormal, de palindromos y fantasmas, de la vida y la muerte, aquí ténganlo por seguro, les último su receta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ustedes me conocen como Sori Záratev, soy parte del equipo de Como en Botica junto a Batiscafo, pero el día de hoy vengo a ustedes como una persona preocupada, una persona entristecida por lo que aconteció hace unos días a mi familia. Hace aproximadamente dos semanas, tres semanas, hubo un accidente muy fuerte en el cual desafortunadamente perdió la vida mi primo Andrés Luevano Pinedo y estoy solicitando su apoyo para poder localizar a las personas de las cuales van a ver ustedes fotos en este video. Bueno, una de ellas ya se presentó, Gigi García, pero ahorita se encuentra prófugo de la justicia, Carlos Castillo. Está como presunto culpable del accidente que ocurrió. Todo el mundo sabemos lo que pasó, cómo estuvieron las cosas, cómo se dieron las circunstancias, pero obviamente tengo que decir las cosas de esta manera. Les pido de la manera más atenta, si ustedes no han visto, por favor, llamen a las autoridades para que hagan válida la detención que hay en su contra. Les agradezco muchísimo. Espero de corazón que a ninguno de ustedes les pase lo que le pasó a mi familia, a mis tíos, a su hija, porque la verdad fue una pérdida muy dolorosa y muy abrupta. Que tengan excelente noche. Buenas noches. Gracias a ustedes sobre temas que les agradan. Sobre todo que hacerles un poco menos tediosas estas siguientes semanas que seguimos en un encierro, porque todavía hay gente que no cree en vacunas y hay gente que cree que el COVID es falso. Sí, bueno, apenas tuvimos una nueva baja de, ¿quién no se acuerda de Diego Bordaguer? No, no hace dos días. Sí, cierto. Bueno, se nos fue el dieguito. Nadie pensaba que, bueno, yo no creía que tenía setenta años, que bien conservado. Exacto. Quisiera yo llegar a ser los cuarenta y tres. Pero bueno, se supone, dicen los medios, que Amanda Miguel era antivacunas. y que ya sabes, nunca faltan la gente en internet que empieza a pegar, porque es por tu culpa y perder vacunas definitivamente el COVID funciona de acuerdo a cómo está tu salud al momento cómo está tu cuerpo funcionando como cualquier enfermera hay personas a las que les ha afectado mucho más, sí, es un hecho les ha afectado que las ha matado pero hay otras personas que les lleva una gripa o sea, es impresionante que a ese día te dicen, no es nada o sea, no pasa nada es como lo que me dices el otro día que, por ejemplo, yo no recordaba a Soraya Jiménez que yo tenía la idea de que cuando murió había sido de que le levantaba pesas sí, la levantaba la mujer era un orgullo deportivo en ese país de Chihuahua no me acuerdo es de Chihuahua y yo dije, cuando fue su deceso pensé que había sido algo cardíaco uno dice esos grandes esfuerzos se te van a la cuestión cardiovascular etcétera ahora resulta que me decías que había sido la influenza ¿no? que es el que se es en efecto una gripa una gripe mal cuidada te puede matar sí pero en esa cuestión del COVID que ya vamos a cumplir dos años en cierro o no sé algunos no las posturas han cambiado mucho a dos años de distancia porque no había vacunas ya hay vacunas y ahora la decisión es ¿me vacuno o no me vacuno? ¿por qué? porque sí está en el alcance de todos de todas las poblaciones de este país y puede ser que del mundo no sé si haya patrón la vacuna es gratuita y hay una gran variedad ¿cuál es? ¿es público? póngase a pensar que si bien aumentó el rango de vida de las personas es porque se crearon cosas tan impresionantes como las vacunas exactamente y bueno si todavía hay algunos antivacunas vamos a decir que los vamos a respetar no sé porque por cuestiones de antivacunas también hay enfermedades que se creían ya erradicadas en otras partes del mundo y dicen de repente no nadie nadie se va a vacunar y decían ya se extinguió este pedecimiento y vuelve a resurgir yo sé que hay gente que en serio piensa que te van a meter un microchip por medio de la vacuna para empezar el gobierno de México ustedes creen que ellos tienen el dinero suficiente para pagar microchips para hoy y microchips para él no sé o sea y para y póngase todavía a pensar más quieren o sea no quieren que los manipulen por dios tienen un celular 24-7 si o sea son chips para qué para para controlarte o sea más controlado de lo que ya nos tiene exacto Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg con todas y cada una de sus y bueno creo que ahí vieron un movimiento extraño en la cámara lo que pasa es que mi gato se supe de eso sí y estuvo a punto de tirar todo en la cámara todo entonces si nos asustamos por eso pusimos cara de pero nuestro muy queridísimo gato ya sé ya le dimos salida ahorita yo creo que estaba un poquito impaciente sí bastante este quería amor también ay sí y es de cabeza si es que o sea si ustedes saben las mascotas bonitas como eso exactamente y bueno estamos en que más controlados de lo que estamos ya en este momento no podemos estar como dices el celular hasta ya le damos celular a los niños todo el mundo tiene celular exactamente lo tienen las personas mayores toda la sociedad no sé de alguien que no tenga el celular los niños no piden de regalo los niños o sea ha sido fácil en diciembre hubo una baja de ventas de juguetes porque los niños preferían cosas de tecnología sí con mucho mejores aplicaciones y ahora ya casi cualquier juego pueda jugarse para PC ahora ya en el celular no necesito nada más me puedo encerrar puedo estar todo el tiempo ahí sí y ahora como te están en muchos lugares tomando los datos biométricos salud gracias salud ahora ya te están tomando los datos biométricos cualquier cosa tu huella tu huella desbloquea con huella desbloquea con el ojo desbloquea con la cara nuestros datos ya están en todos lados de hecho no sé si ustedes sabían pero en China ya hay reconocimiento facial en las cámaras de la calle entonces hay nada más para que se denunque bueno ellos sí están ya en un estado absolutamente policial siempre es un pretexto para justificarse de que lo hacen por la seguridad nacional la seguridad de las personas pero bueno decíamos la cuestión de los antivacunas que no voy a decir no porque no recuerdo qué artistas pero hay artistas norteamericanos salud eso ya es gripa es la COVID es la COVID no en el que que hay artistas es un pelito de gato sí es cierto es que nos dejó un recuerdito a ver en qué momento empiezo yo ya sé por efecto de este domino que hay artistas muy importantes deportistas también hay gente que está diciendo por ejemplo de los artistas que te decía yo estoy en Spotify pero también hay otro artista que es abiertamente antivacunas hay cierto conferencista hay cierto podcastista que tiene gran influencia y Spotify lo le está dando cabida ¿saben qué? yo voy a bajar mi material mientras no bajen el de ¿por qué? porque no es justo que unos sí se estén preocupando por vacunarse y otros no o sea que no te preocupe tu salud vale la de los demás ¿qué? a propósito de Spotify ya nos van a empezar a encontrar también en Spotify ya estamos empezando a subir los programas también en Spotify por si no tienen la oportunidad de verlos en YouTube nos pueden escuchar ahí exactamente nos buscan como en Botica y les va a aparecer luego de las primeras búsquedas y bueno entre otras cosas que nos ha dado la semana esas noticias escabrosas como la de Lino Tadeo oh sí horrible en Puebla tremendo para no hacerlo largo para precisamente hablar del tema central de esta emisión esta cuestión de un bebé que muere por finales del año pasado lo entierran en el Estado de México parece y en algún momento este entra a un penal de Puebla y después se encuentra en el contenedor de basura dices ok ¿qué pasó aquí? y fue porque lo encontró otro reo otro reo no sé que estaría buscando una basura o si él tuviera la encomienda de hacer algo con los desechos desafortunadamente dicen que en ese penal hay mucha delincuencia organizada entonces dicen que probablemente adentro del cuerpo del bebé movieron droga exactamente ¿por qué? porque el cuerpecito del bebé ya depósito falla órganos que estaba abierto del abdomen sobre todo no sé si tenía que ver con el padecimiento por el cual se supone que murió que era un mal gástrico ahora tienen que investigar también a las personas no nada más en el penal tienen que investigar a las personas del panteón de hecho ya hay una serie de investigaciones en los dos lados en el penal de pueblo me parece que ya hay 19 o 21 personas cesadas procesadas o sea ya se pusieron manos a la obra pero ¿por qué? por el impacto mediático que tuvo esto de otra manera dudo mucho que hayan puesto manos a la obra también ya están haciendo lo mismo en el panteón porque ¿cómo es posible que muera en un lugar desenterrado en otro y a 150 kilómetros más o menos de distancia que hay entre aparece exactamente entonces no se ha dado punto final a este caso si les interesa únicamente tienen que poner en google penal niña tabela niña tabela o sea sí entonces de esas noticias tristemente célebres que pasan a la posteridad ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? sí exacto de esos casos que pasan tristemente a la posteridad por lo escandaloso por lo escabroso que dudo mucho que sea la primera vez que haya ocurrido más bien fue el boom mediático que dio el caso yo creo que por eso las autoridades dijeron ups creo que va a haber un problema si no hacemos caso creo que aquí se nos acabó la mini al menos porque estas cuestiones no se dan por casualidad y nos la estoy seguro como les decía que no es la primera vez que ocurre entonces a veces tiene que pasar cosas demasiado escandalosas muy malas no vamos a recordar el caso de Jolet el caso de Jolet la canción este por demás carta de presentación de nuestro país en cuanto a justicia se refiere pero bueno ahora si a lo que te traje chencha como le dicen no se porque me gusta esa frase nunca la digo pero cuando estoy en cámara a fuerza tengo que decirla hazme el favor es que la cámara saca esa parte de señor de ti señor señor viejito bueno que tal que te pareció aquella película que vimos hace unos días hace unos días vimos la película de El castillo de la pureza de Arturo Ripstein con el guion de José Emilio Pacheco este pues es una película fuerte para el año en el que fue hecha pero sobre todo la temática la temática es muy buena como dato se supone que actuaría este la la superestrella del momento que era Dolores del Río este pero tuvo algunas desavenencias con quien iba a ser el actor este masculino señor Claudio Brook Claudio Brook exactamente un gran actor así y parece que no le gustó hubo por ahí problemas y de todos modos dijo Arturo Ripstein no me importa yo de todos modos voy a grabarla con el guion de José Emilio Pacheco y con Claudio Brook y se echó a andar entonces es una película Diana Bracho Rita Macedo Arturo Reistain Rita Macedo y la niña no sé cómo se llama la niña son actuaciones muy buenas la sinopsis va de que el personaje de Claudio Brook Gabriel 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 y su esposa Beatriz viven en una casa en el Distrito Federal en la cual tienen cautivos a sus tres hijos no los dejan salir a la calle porque hay mucha maldad en el mundo increíblemente Claudio Brooks es el que sale de la de la casa y él sigue teniendo son de normal ajá exactamente por ejemplo no les permite ellos comer carne y él va a ir a comprar unos tacos de carnitas porque pues hipocresía exactamente porque él se supone que es un una especie de de idealista idealista exactamente que dice ok la carne es mala entonces este mi familia no la va a comer y él por fuera como dices la comía este para ir más o menos por partes de la película eh cómo mantiene a su familia él se dedica a la fabricación perdón de venero para ratas para lo cual pone a trabajar a sus hijos es una fábrica pequeñita este en donde hace paquetes de de raticida esos paquetes se los venden en ferreterías papelerías para que lo venden al público y como persona idealista tuvo la no sé en la en la puntada de llamar a sus hijos con nombres muy muy curiosos como de hecho hoy en día también se está otra vez tomando ese tipo de cosas de ponerles nombres este raros a los hijos o sea como en algún momento ves que le estaban poniendo nombres de estados algunos famosos que si da con hay quienes se llaman tú ah imagínate o sea eso no es de aquella época es de siempre las ocurrencias con respecto a los nombres aunque para él sí tenía sentido porque en la película a su hija ¿y nombre? no utopía utopía es como se llama el papel de que hace Diana Bracho sí, exactamente su hijo mayor tiene el nombre de porvenir exactamente y la hija menor se llama voluntad entonces son palabras son conceptos exacto eso es lo que llama mucho la atención que los nombres de los hijos son conceptos en los que él cree porque pregona ante su familia ante el mundo y ante sí mismo que el mundo está podrido que el mundo es una jodedera que el mundo es peligroso que el mundo es feo vaya no está alejado de la razón pero tampoco todo todo en la vida es así es que no puede ser ni blanco ni negro siempre hay tonalidades de gris exactamente y lo que nos narra mucho la película es en base a ese encierro cómo es que viven o sea él se preocupa por su salud pues por hacer ejercicio exacto que bien la educación qué es lo que tienen que tener ellos en mente ok como yo soy idealista voy a leerles filosofía la filosofía en la que yo creo lo que yo solamente quiero que ellos sepan y crean y lo hace me parece que es la esposa quienes les enseña a leer y escribir lo poco que de hecho ellos ya llegan a una edad obviamente más grande es donde quieren saber cómo es el mundo exterior y la mamá les platica cómo era el mundo exterior hasta que pues ella se casó exactamente pero junto con esto y dentro de la cinta hay algo se supone que el encierro es más o menos por unos 18 años aproximadamente y hay que pensar si los dos hijos mayores hombre mujer están ya ya pasaron pasaron de la pubertad el desperceptar el sexual viene de la pubertad ahora imagínense apriéndose todavía más esa testosterona esa estrógena ese boom de hormonas imagínense en un momento que en la película precisamente es inevitable que tanta cercanía y tanto de repente ver a su hermana para los menores les empieza la cosquillita si de hecho practican el incesto exactamente o bueno exactamente o no sabemos por cómo está plasmada una cinta si realmente lo concretan o no ahí lo ponen como un intento o no o están bajoneando ah exactamente que si se oye feo es feo pero en términos prácticos y reales dices cómo podía en ellos a callar algo que no sabían en el momento si era bueno o malo ellos estaban haciendo caso no les estaban dando educación sexual de ninguna índole exactamente y luego recuerdas el tipo de alimentos tan escuetos que les daban si les daban papas hervidas o sea puras verduras hervidas y nada más dices aunque sea partida el pedazote lo voy a comer como manzana sí entonces y sí que era un tipo que por supuesto gustaba de las carnes no solamente de las que quieres por la noche sino darse sí ándale sí le encantaba procuraba prostitutas y todavía viniste a servir con su esposa es que eso era yo creo porque su esposa sentía cierta repulsión hacia él o sea lo amaba más bien era miedo a sus reacciones pero más que nada sentía repulsión por él ya o sea porque hay un momento en el que quiere él tener relaciones con ella y ella le dice este no gracias estamos niños o simple y sencillamente no muestra ningún ningún interés no muestra ese ese coqueteo previo siempre cuando uno quiere tener intimidad ahora se termina la cinta con este cúmulo de ah bueno porque también nos falta decir que cuando los reprendía según la cinta los metía así como una mazmorra como una bartolina y los golpeaba horrible o sea eso es lo que te ponen de hecho el personaje de Claudio Brooks cae en una espiral de demencia muy fuerte porque hay una parte del que quiere seguir siendo una buena persona pero hay otra que es obviamente el no puedo ir contra el mundo o sea no puedo sí y esa parte este también de de egoísmo porque todos los seres humanos somos egoístas en mayor o menor medida el punto eres el punto central de todo esto es eres eres egoísta en qué para qué y si está bien para ti y para los demás no siempre es un juego de poderes y un juego de de tratar de convencer a la conciencia de los demás por lo propio pero bueno por qué queremos retomar el castillo de la pureza en los años cincuentas en el distrito federal se dio uno de los casos más sorprendentes más impresionantes con el señor Rafael Pérez Hernández que es en quien está basado precisamente el castillo de la pureza es un caso de la vida exactamente el señor mantuvo a su familia en su casa durante 13 años en los cuales igual sus hijos trabajaban el señor era químico y este lo que hacían ellos era igual o sea hacían producción de raticida este este caso fue muy sonado en los medios de aquellos tiempos en el cual plasmanon que el señor era un monstruo o sea que maltrataba horrible a sus hijos que no los dejaba salir no los dejaba ni siquiera asomarse a la puerta este que su esposa estaba súper mal de lo que no nos damos cuenta es que a él jamás 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 le dieron la oportunidad de la resolución de inocencia de decir su parte y cuando quiso decir su parte no tuvo el eco que tuvo la versión en la que lo pinta en él como una abominación una abominación cabe mencionar también que la hija de Adolfo López Mateos tuvo mucho que ver en el sensacionalismo de la noticia para que se dictara una sentencia en contra con todas las agravantes o sea no solamente tuvo a su familia encerrada aparte era portador de armas o sea vamos a agarrar a uno era un monstruo según las noticias era un monstruo exactamente pero como en todas las historias del mundo siempre cabe el espacio para la otra versión y nos gustó porque nos dimos a la tarea de buscar muchas fuentes tanto videos en YouTube en TikTok también diarios de esta época algunos recortes también de aquella otra época y casi todos todos concuerdan en la versión cinematográfica más bien como que la película se basó mucho en esos recortes en eso que pasaba aquí les vamos a estar presentando las fotografías de la familia tanto de la película como de la familia exactamente y lo interesante que encontramos por ejemplo de las cosas que no se hablan en la película había tenido una condición física Rafael que era no tenía un brazo no tenía un brazo lo perdió cuando era joven en un accidente en la ciudad de aquí de Aguascalientes él era de los niños que jugaba a subirse al tren antes de que agarren mucha velocidad pero empezó a tomar más velocidad él se cae y una de las las le parte el brazo si con todo lo peligroso que sabemos que es los migrantes que conocen perfectamente a la bestia porque se ha llevado vidas piernas brazos sueños el tren es algo de mucho respeto este bueno él pagó con su brazo ahora lo curioso de quien narra esta cuestión de los del brazo es que que llegó sin lágrimas con su mamá mi mamá no te espantes no te vayas a asustar no te vayas a asustar si a mí me falta el meñique yo ya estoy cagado de miedo y ya estoy lleno de lágrimas este cuate o entró en shock o no sé qué pero yo creo que sí porque me imagino que incluso no iba sangrando tanto si entras en shock a veces no sangras tanto y es curioso pero dentro de lo que encontramos fue que lo atendió precisamente un médico muy famoso de la ciudad de Aguascalientes incluso hay una calle con su nombre doctor Pedro de Alba si esas cosas que se cruzan en el camino y dices como personajes históricos nadie hace ese hincapié de relacionarlos pero ahí están ahora que otra condición en la película nos narran tres hijos se supone que en la vida es utopía eh voluntad voluntad por venir por venir en la vida real son cinco son cinco y aquí la mayor la vida real era la mayor era la hija que se llamaba Indómica Indómica curiosamente que nombre no después me parece que era libre igual igual los hijos del señor Rafael tenían nombres de conceptos exactamente sí en eso trataban de ser bastante lo que podemos dar por sentado es que en efecto llevaban esos nombres en que en efecto si era un libre pensador porque si es uno de sus hijos se llamaba libre pensamiento libre pensamiento buena de hecho los tengo aquí por si para no pecar de decir datos que no aquí están pues bien los nombres de los personajes reales de las personas reales no los personajes bueno que bueno que me corregues tienes razón es que de repente se me van a descargar el monte los hijos del matrimonio Pérez Noé eran Indómica libre soberano triunfador bien vivir libre pensamiento ah bueno y para esto pues la esposa se llamaba Sonia no sé si Viva probablemente ya fallece si ya por la época en la que se da todo esto cabe hacer mención que el señor Rafael tuvo un primer matrimonio del cual se divorció y desde ese matrimonio nació otra hija que se llamaba América América que este que convivió también con los hermanos del segundo matrimonio exacto es aquí donde a donde queríamos llegar que si bien todos tratan de sepultar no su recuerdo porque el recuerdo está ahí el caso está ahí pero sepultar definitivamente la reputación de este hombre al señor se le acusa de haber mantenido a su familia encerrada durante o 13 o 15 o 18 años si porque ahí no se ponen de acuerdo otra cosa que en lo que por ejemplo empatan la película con los testimonios de la época los más conocidos es si los mantenía comiendo muy lúgubremente o sea que lo que decíamos nosotros muy raquíticamente o sea o verduras hervidas nada más o decían ellos frijoles avena y agua nada más dices ok si lo piensas bien ok al menos tratabas de alimentarlos con cosas este se supone que sanas claro no es una proteína exacto pero no es el asunto ¿no? el asunto es que encontramos medios perdón perdón fuentes en las que se da otra versión el sol de Yucatán nos dio una magnífica compilación de información que la verdad yo creo que el señor debería o sea estaría muy agradecido por lo que hicieron por él si de darle un poco de voz exacto ¿por qué? porque si bien ninguno de nosotros ni ustedes que escuchan ni nosotros que estamos hablando ni los que escribieron ni redactaron en su momento nadie estuvo entre esas cuatro paredes para decir cuál es la versión definitiva pero siempre es importante que los que nunca tuvieron voz en algún momento la tuvieron y lo que nos gustó de esta investigación es que esta persona no solamente dice es que dicen es que dicen incluso hay nombres exacto hasta del comercio donde estaba vecinos vecinos del señor que decían que no era cierto que los tenían cerrados porque todos conocían a los niños exacto incluso decían que lo que se les decía era muy chistoso eran los nombres de los niños porque obviamente un hijo que se llama libre pensamiento pues no es un nombre común exactamente me atrevería a decir nombres chistosos conocemos como agapito herculano digo esto todavía en la época tránsito a lo mejor eran más conocidos y no a tráfico a lo mejor eran conocidos pero indómita yo no recuerdo no yo tampoco en ningún lugar ni siquiera en un libro alguien llamado indómita a lo mejor libre soberano pero bueno la cuestión es que hay personas que decían no el señor venía aquí venía con sus hijos y cada 15 días o sea venía y compraba huevos 30 huevos no sé qué pastas pastas y hasta fruta y que compraba pescado exacto entonces espérame tantito si los conocían entonces estaban encerrados o no estaban encerrados no puedes estar semi encerrado ahora el señor no tenía un brazo como pretendían que el señor manejara cajas de raticida sí porque no solamente lo vendía como en la película en los comercios locales pequeños no 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 o sea según los testigos sí vendía mayorea o sea sus hijos sí le ayudaban en la en la creación bueno perdón en la fabricación del del raticida sí es un hecho que los niños no iban a la escuela sí también es un hecho el señor que estaba preocupado por la maldad del mundo también es un hecho exacto aunque a lo mejor si tú lo pones así en tela de juicio a lo mejor mal dirigida quizá un poco o sea cada quien trató más bien fue un quiso limitarlos de una manera muy exagerada exactamente eso sí es entendible comprensible pero bueno o sea yo creo que muchas mamás que tienen hijas yo creo que lo que más les preocupa es que les hagan daño o sea que las que las toquen pues sí este y ese era uno de los miedos genuinos del señor que le fueran a ser a los miedos sí sí a cualquiera de sus hijos porque ahora con lo que me estás diciendo decíamos que él no solamente vendía en los comercios locales también dicen los que no conocían los que no testaron que sí llevaba cajas a la estación de tren o a de autobuses para enviarlos de manera foranera este cómo iba a ir cargando él sin un brazo dicen quienes los conocieron o sea otras voces que sí iban a los niños cargando llevándose esas cajas exactamente entonces hay otras cosas más por ejemplo dicen que es la película y los que lo condenaron en su momento dicen estaban encerrados no conocían absolutamente nada del exterior consta también en esta otra voz que ellos incluso tienen por ahí había una fotografía en el zonógico de Chapultepec frente a la jaula de alguna leona llamada tigres ¿no? una tigre llamada princesa llamada princesa perdón se me estaban cruzando los cabezas entonces si están encerrados absolutamente no si salen si compran si comen es un desbarajuste pero siempre en toda época necesitamos historias que sean sensacionalistas porque todos los seres humanos todos somos morbosos de alguna manera hasta la alarma sí exactamente todos decimos el efecto muchos no la alarma pero que tal cuando la tenías ella claro que te dabas una chulada exacto no hijo desoyó y le dejó el cráneo de su madre limpio que clase de que emperice es más el alarma creo que fue de las primeras fotos de las poquienches ah sí cierto exactamente pero entonces todos necesitamos esto que es lo que hubiera pasado si le hubieran dado un seguimiento serio al asunto y esto no se vuelve tan sensacionalista ahora el señor también le hicieron entrevistas ya estando en la cárcel exactamente y el señor lo dijo o sea yo soy inocente que tengo un problema con la maldad del mundo claro o sea no quiero que mis hijos sufran exactamente que sí o sea excelente idea mala llevado a cabo de mala manera de mala manera podremos decirlo mala ejecución eso exactamente ahora con los testimonios de los que hablábamos me gustaría leer un pequeño párrafo si estás de acuerdo dice en vano declararon a su favor varios vecinos como la señora Luz María Márquez de Juárez encargada de la tienda 145 de la Seinsa fíjate está con dirección avenida 110 número 108 colonia Defensores de la República quien negó rotundamente que Indómita libre soberano triunfador y bien vivir hubieran estado secuestrados tantos años evolucionará recién nacido exactamente si cada quien se han acompañado a su padre a mi negocio nunca lo vimos tristes o amenazados de muerte al contrario como don Rafael tiene solo un brazo los muchachos lo ayudaban con el mandado lo que decíamos hace ratito entonces hay una de las últimas escenas de la película en donde el personaje de Diana Bracho avienta un papel a la calle pues dicen que eso mismo pasó en la vida real y que alguien aventó un papel a la calle y que esperaron a que los policías pues llegaran por ellos que prontos y que efectivos para hacerle caso a una bolita de papel y obviamente eso jamás se presentó como prueba tendría que estar en un expediente se supone que nunca figuró en un expediente ahora de las otras cosas que se dicen en la prensa amarillista que no eran realmente cinco hijos que en algún momento llegaron a ser siete hay que enseñar esos experimentos exacto bueno a mí sigue sin caber en la cabeza ok que uno se te haya enfermado y como eres librepensador y tampoco crees en la medicina a lo mejor no lo llevas al doctor y que por eso se te haya muerto sin las vacunas no ándale podría ser creíble va hasta ahí pero del otro se dicen y si ustedes lo buscan en otros diarios dice es que él hizo experimentos con otro hijo pequeño y pues lo enterró en el patio y le echó cal para que no apestara así dices como él tenía en su o sea en su fábrica pues de raticidad también jaula jaulas perdón con ratas con las cuales experimentar con todo el cuidado que les prodigaba a sus hijos equivocado o no en qué cabeza cabe experimentar con veneno en uno de sus hijos o sea la versión no es creíble por ningún lado exacto y más con el pensamiento tan libertario y tan al margen de la sociedad que tenía porque aparte no creía en el hijo en el escupilla ves que hay una parte en la que él le preguntaba al no le preguntó al periodista para empezar decía que él no creía en las personas con buenos sentimientos por todo lo que él había vivido y él había visto dice bueno o sea vas ves una película las actrices son meras meretrices yo sé que está mal yo lo sé pero es la exactamente pero era la la percepción del señor en ese momento y cuestión que en muchos casos si es real muchas veces yo creo que más bien las libertades que les restaba por ejemplo no los dejaba ir al cine o no los dejaba ver bueno no tenía ni televisión yo creo este a lo mejor de vez en cuando el radio pero es eso o sea los los limitaba mucho decía que los políticos eran unos corruptos eran unos corruptos ¿a poco serán? no 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 me cabe la cabeza también decía que el clero decía que los sacerdotes eran unos parásitos que la mayoría eran unos parásitos que se aprovechaban de su condición o sea una persona el señor era libre pensador cuestión que a lo mejor habría cabido mejor su percepción del mundo hoy en día que en aquel entonces sí porque hoy en día no se le permitiría para empezar tener a sus hijos sin sin conocer porque también él se daría cuenta de que no puede tenerlos en una burbuja porque el día que él falta que es lo que pasó y eso fue lo que pasó y ahí sí también concuerdan creo que todas las versiones de alguna manera de hecho la familia del no iba visitada el señor fue puesto tras las rejas en la prisión de Lecumberri fue uno de los últimos prisioneros del palacio negro ya que él estuvo encerrado 13 años y en el año 1972 él decide colgarse suicidarse y sabemos que Lecumberri me parece que cierra sus puertas en el 74 76 fue uno de los últimos prisioneros para cerrar con broche de oro como si le faltaran historias negras al palacio negro pero en todo este tiempo el señor se suicida el año que están grabando la película exactamente también para más paradojas y también la cuestión con o decía que su familia iba a visitarlo sí pero por qué lo visitaba por qué lo habían perdonado por qué decía decían las personas de la época cáncer es que ya lo perdonamos decían es que yo todavía amo a mi marido mis hijos ya lo perdonaron pero por qué por qué crees que haya sido eso porque no sabían cómo vivir en el mundo exterior exactamente o sea si tenían libertades no pero no no tenían las libertades suficientes no sabían qué hacer con su o sea sí lamentablemente vamos a decirlo con sus palabras dicho de otra manera lo que el señor trató de hacer lo que el señor Rafael trató de hacer según nuestra perspectiva es lo que llamamos sobreprotección exactamente y qué pasa cuando sobreproteges tanto a alguien lo vuelves inútil exacto y entonces aquí sí cuadra el que todo se haya muerto inútiles y que esto a lo mejor podrían seguir con la fabricación de las ratas pero no hay un administrador sí porque además muchos se preguntan qué fue lo que pasó después de todo este reloj qué pasó con todos ellos unos dicen que siguieron viviendo ahí pero manteniéndose de qué o cómo quién sabe muchos dicen que se fueron de la casa la casa la conocen como la casa de los macetones o el castillo purificador tuvo muchísimos nombres ya ven la prensa sí y bueno la ubicación no la dimos que era en Insurgentes Norte y que la calle Godard sí este pero bueno o sea sí nos inquietaba bastante hablar de este tema porque bajo el sol se cuecen muchísimas cosas exacto y lo que decíamos esa ratito no es justo que los muertos no tengan en voz y no estoy hablando de mí a veces por terceros no decimos que nosotros seamos esa voz porque esto ya lo escribió antes alguien exactamente pero no tiene toda la difusión y en serio hay que agradecerle a la persona que investigó para el sur de Yucatán que en serio le haya dado una oportunidad más al grito de libertad del señor Rafael les combinamos a que le pueden echar una ojerita si les gusta este tipo de temas si ya lo habían escuchado o leído en otro lado echarme una leidita ¿vale la pena? sí porque la mayoría de los periódicos que nosotros encontramos lo tiraban de sí de ahí no lo bajaban y de muchísimos más términos peyorativos y es la versión que más le gusta al mundo sobre todo porque hay una película que lo respalda que ojo nosotros bueno yo admiro a Troy Ripston me encanta su cine la película es buenaza y a lo mejor la película se hizo lo suyo de ser fuerte sensacionalista porque eso es lo que vende eso es el cine también claro a mí me encantó la película pero o sea es que el problema es que luego te dicen es que está basado en hechos reales no o sea no puedes decir que está o sea basado en hechos reales es decir esto pasó si es decir es una historia que está basada en los periódicos de la época exactamente y bajo la interpretación de quien va a filmar exactamente pero todos a veces nos gusta irnos por la libre por la fácil y lo más fácil es creer lo que nos cuenta precisamente la nota roja y el alarma porque eso nos gusta eso nos alimenta yo creo que a veces las vidas de algunas personas son tan aburridas yo no digo que las nuestras yo creo que tengo una vida más o menos chidona quiero decirlo pensarlo sentirlo pero a veces la vida de la gente es tan aburrida que por eso yo me imagino y siempre me he planteado no sé si tú que cuando ocurre un gran accidente ya te sacó de tu letargo de qué aburridos son los días vamos a ver del accidente vamos a ver qué pasó vamos a ver de cosas porque todo lo que decías todos somos morfosos pero también hay límites también hay momentos también hay formas en todo hay formas entonces si todos necesitamos de repente este tipo de historias para salir de ese letargo que a veces se convierte en nuestras vidas bueno esperemos que les haya gustado el tema esperamos que la familia Pérez Noé haya encontrado la paz que realmente merecen porque sí fueron víctimas del sensacionalismo de la época pues entonces aquí todos fueron víctimas el papá y eso y solo ganaron los que los venían en los diarios imagínate todo el dinero que hicieron con esos periódicos exactamente aquí no vende eso o sea y en serio gente no se queden con un dato lean más de todos los temas de todo o sea por Dios internet está plagado de información hay veces que hay que cambiar un poquito de fuentes de las fuentes cómodas de las que nos dan las cosas digeridas porque ellos las mastican y les digieren como quieran hay que irnos a veces incluso hasta con los famosos conspiranoicos hay cosas del conspiranoicismo ya lo había dicho en otra emisión que también valen la pena prestarles atención son otras voces hay que escucharlas también les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y visto esta noche porque si nos van a escuchar en Spotify y nos van a ver en Youtube entonces en Youtube ya saben van a ver aquí imágenes sobre los temas de los que estamos hablando por favor no se pierdan los otros episodios que hemos grabado antes prometemos empezar a grabar porque la verdad es que si fue una locura todos estos meses pero ya vamos a empezar a darle un poquito más enido de hecho esperemos que quieran revisar nuestro este canal tenemos cuentos atrasados también salimos cuentos si ya les vamos a empezar a grabar cuentos este para que ustedes se pongan a escucharnos durante unos minutos escuchar nuestras voces son clásicos ligeritos de hecho bastante ligeritos bastante gustosos muy ligeribles no voy a decirles cuál pero acaba de grabar hace ratito su primer cuento bueno un cuento clásico en voz de Sori y pronto se los vamos a subir gracias por habernos sintonizado por uno muchas gracias a todos Batis Sori que estés bien gracias adiós se cuidan